Presentamos una historia conmovedora de la joven Yesimiel, joven madre trabajadora y estudiante de ingeniería petrolera que luchaba por recuperar a su hija luego de que se la arrebataron, su misma, pues por el padre y la familia de ella. Sin embargo, este fin de semana la pequeña regresó a los brazos de su madre luego de que la presión mediática obligó a la familia paterna a tratar de llegar a un acuerdo ante las denuncias interpuestas, en su contra. Y la cosa no queda ahí, no, porque podemos informarle que la denuncia sigue su curso y están involucradas autoridades en este intento de quitarle a su hija. Por lo mientras, la pequeña Allison ya está con su madre y también estará con su padre, pero, repetimos, la denuncia sigue su curso. Le presentamos la entrevista que la periodista Yanet Chiñas sostuvo con Yesimiel, quien le abrió las puertas de su casa y de su corazón. Veamos y escuchemos la entrevista. Naomi, por fin ya recuperaste a Allison. Platícanos, porque la gente quiere saber también cómo fue que te entregaron a tu hija. Sí, pues hasta el momento yo tampoco sé qué fue lo que pasó realmente. El procedimiento legal se estaba llevando a cabo como se debe, pero me llegó un citatorio a mi casa de la misma carpeta de investigación de la denuncia que yo puse en la Fiscalía de las Chuapas por sustracción y retención de menor. Me estaba citando el papá de mi niña a las Chuapas para que pudiéramos llegar a un acuerdo. Cuando yo recibí el citatorio, obviamente, me asusté. Yo dije, bueno, realmente no pensé en nada, simplemente me asusté. Y lo dudé, dudé en ir, pregunté a mi abogado si era una cita en la cual yo podía confiar. Me dijo, pues ve, ve y quítate la duda. Y fui y gracias a Dios todo fue para beneficio de la niña. Y pues yo creo que como padres de ambos, llegaron a un acuerdo. Creo que ambas partes entendimos que hay que ver el bienestar de la niña. ¿Ya la custodia ya se te quedó normalmente? No. ¿Todavía sigue? Todavía es. Pero mientras se resuelve, tú la vas a tener. Sí, tendré más días yo con la niña. La niña va a residir conmigo de manera oficial. Y pues él va a convivir con la niña los fines de semana. ¿Hubo mujeres que se te acercaron y aparte de empatizar contigo por la situación que hayan estado atravesando por algún caso similar al tuyo? De hecho, hubieron dos páginas, no recuerdo bien el nombre. Hubieron dos páginas en Facebook que me contactaron, que quisieron apoyarme, que se dedican a ver todas las situaciones referentes a la violencia vicaria. Me llamaron para ofrecerme apoyo, tanto económico y legal. Pero por todas las vueltas que estuve dando, se me complicaba comunicarme con ellas. Pero sí, igual hubieron mujeres que me escribieron, me dijeron, yo pasé por lo mismo, mi caso duró más de un año, llevo tanto tiempo sin ver a mi bebé, no te rindas y adelante, es horrible, te entiendo y un sinfín de mentiras. ¿Cuál es el mensaje que darías tú a las mujeres que están ahorita atravesando por esa situación? Bueno, yo creo que hay distintas personalidades en casos como estos. Por ejemplo, mucha gente me decía, tranquila, espera a que te notifiquen, espera a que siga el proceso, espera, espera, espera. Y yo sí, o sea, trataba de entenderlo, ¿no? En mi mente humana, yo decía, y porque pues tengo la experiencia en, no en casos similares, pero por el trabajo, uno sabe que hay pasos a seguir para poder lograr un objetivo. Pero como mamá, yo decía, no, no puedo esperar, ¿a qué me voy a esperar? No va a pasar el tiempo, van a pasar los meses, a lo mejor años, ¿y cuándo voy a ver a mi bebé? Entonces, hay mujeres que son un poquito más tranquilas, más pasivas, pero yo como mamá de la experiencia que ya viví, el mejor consejo que les puedo dar es que no se detengan, no se detengan, ni un día, ni un minuto, porque en todo esto no hubo un día, y con orgullo y con amor lo digo, hacia mi hija, que no hubo ni un día en el que yo no intentara algo nuevo para poder verla. Y es lo que les digo a todas las mamás o papás también, porque se da la situación de que hay mamás de que niegan a sus hijos, a sus padres, lo que yo les puedo decir es no se rindan, cada día intenten algo nuevo, luchen por ver a sus hijos, por recuperarlos. ¿Crees que fueron las redes sociales y medios los que te ayudaron también a que esta situación se destrabara de momento? En primer lugar, como yo lo mencioné en mis redes sociales, le pongo en primer lugar a Dios, porque Él es el único que puede tocar la mente y el corazón del hombre. Y con seguridad puedo decir que quienes movieron la mano de Dios fue la gente, fue el pueblo de Aguadulce que obviamente se levantó, levantó su voz junto conmigo para pedir justicia. Entonces, con seguridad sí, digo que fue la gente la que me ayudó, gracias a toda la población. Hoy tengo a mi hija y estoy completamente agradecida con todos los que difundieron mi noticia, mi situación, mi caso. A todos los que simplemente le dieron un me gusta, un me encanta, compartieron o lo platicaron tal vez en la calle con otras personas, lo agradezco de todo corazón y espero algún día poder devolverles, aunque sea un poquito de lo que hicieron por mí. Pues esta es la información. 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 Pues esta es la información.